Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a TheTranquis y bienvenidos al episodio número 59 Ya estamos solamente a uno para la semana número 60, así que bueno, seguimos aquí, ya sabéis que en agosto no paramos Y desgraciadamente pues en el día de hoy también me toca grabar solo, todavía Alberto no está disponible Ya me imagino que para la semana que viene estará por aquí Pero bueno, ya digo que las noticias no descansan y toda la semana estamos aquí dándole caña para teneros informados Y sobre todo muchísimas gracias a todos los que nos seguís pues cada semana, incluso con los vídeos semanales que vamos subiendo Que si no habéis visto los vídeos de esta semana os los recomiendo porque hemos hecho el análisis de los Google Pixel Buds Y también de los Tronsmart Apollo Ball, dos auriculares que están bastante bien, ya lo veis en los vídeos correspondientes Si me acuerdo lo dejo por aquí arriba en una tarjeta Y bueno, en esta semana la cosa parecía que como siempre en agosto iba a estar muy parada Pero es que las marcas, no sé, toda la semana tienen un montón de noticias Y sobre todo también en tecnología general vais a ver que nos vamos a centrar mucho en Xiaomi Porque este año es el décimo aniversario y han sacado un montón de productos que creo que os van a gustar bastante El caso, en este vídeo vamos a hablar como siempre hacemos de Apple Ya sabéis que esta es la primera parte del podcast como suele ser habitual Y bueno, lo dicho, parecía ser que agosto iba a ser tranquilo para todas las marcas Pero parece ser que para Apple ni muchísimo menos Y ha llegado una de las noticias más importantes en este caso de la semana Pero también podríamos decir casi del verano entero Porque Epic Games ha denunciado a Apple Porque Apple, bueno, tanto Apple como la Google Play Store Han eliminado a Fortnite de sus respectivas tiendas ¿Por qué ha sido esto? Pues básicamente es que ya sabéis que Fortnite tiene un sistema de pago dentro de la aplicación En este caso ya sabéis que, bueno, todos los que juguéis a través del PC O de PS4 o de cualquier otra plataforma Pues tiene un sistema de pago con skin y demás Pues directamente lo que ha hecho Epic Games ha dicho Oye, yo me he metido en la Apple Store También me he metido en la Google Play Store Y yo no quiero pasar por la piedra de las normas que nos pongan ellos Es decir, han hecho como un sistema de una pasarela de pago interna Dentro del mismo juego Y eso Apple, pues ya sabéis que no lo toleran Ni Apple ni la Google Play Store Y lo que han decidido es directamente echar al juego No podéis descargar ya el juego ni en Android ni en iOS Así que de momento nos vamos a tener que esperar Y bueno, ¿qué ha sido básicamente todo esto? Pues bueno, básicamente lo que ha hecho Epic Games Ha sido denunciar tanto a Apple como a la Play Store Diciendo que, bueno, que esto es un movimiento muy de monopolio Y esto no está permitido y demás Yo sinceramente ya sabéis que no me suelo mojar mucho en estos temas Pero creo que aquí sí que es importante decir que Oye, ya que está metido en la Apple Store o en la Google Play Store Que hay menos que cumplan las normas No todo el mundo cumple esas normas ¿Por qué no lo vas a hacer tú? Ya incluso, bueno, Epic Games ha dicho que va a lanzar una Apple Store alternativa Bueno, a la que tiene Apple y también a la que tiene Google No sé, esto ya me parece un poco subidito Sé que Epic Games tiene un montón de dinero Pero de momento, no sé, me parece muy pretencioso hacer esto Incluso, bueno, se me ha ocurrido por ahí De que quién sabe que si no se pueden alinear con Huawei Y formar ahí la Apple Store definitiva No sé, esto ya es un poco flipada Pero como digo, sé que Epic Games tiene mucho dinero Pero bueno, tened en cuenta Que, bueno, todos los juegos y todas las aplicaciones Que entren dentro de la Apple Store, por ejemplo Tienen que dar un 30% de su beneficio a la Apple Store Es decir, a Apple Y sé que mucha gente, pues, esto le puede chocar Pero bueno, ya sabéis que al tener esas normas Y al tener esa aplicación propia dentro del sistema operativo Pues hay que, bueno, hay que cumplir esas normas Y directamente, pues, Epic Games no lo ha hecho Y por esto ha saltado todo esto De momento, lo he dicho Epic Games ha denunciado Todavía no se sabe en qué va a acabar esto Sinceramente, esto del tema que os he dicho De la, bueno, de la tienda alternativa No creo que llegue a buen puerto Porque, bueno, ya sabéis que Sobre todo Huawei, ya lo habéis visto, ¿no? Que no le está saliendo nada bien Con la, bueno, con la Play Store Entre comillas de Huawei Que no recuerdo el nombre ahora mismo Pero bueno, App Gallery Perdón, me he acordado ahora Ya sabéis que a App Gallery Pues le faltan un montón de aplicaciones Veremos a ver si más adelante llegan más Y bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto Porque no tiene buena pinta para Epic Games Se está diciendo que ha sido como un plan Para, bueno, para darle mucha más visibilidad al juego Cosa que, bueno, yo creo que ya tiene la visibilidad Que tenía que tener Me imagino que sí que habrá sido Una estrategia para decir Oye, se está un poco muriendo nuestro juego Vamos a darle vidilla Pero bueno, creo que esto no beneficia a nadie Veremos a ver más adelante Pero de momento, como he dicho No tiene buena pinta Y nada, vamos a pasar con la siguiente noticia También muy relacionado con esto Y es que ya sabéis que Xbox presentó el año pasado En el E3 Bueno, su servicio Podríamos decir que se va a llamar XCloud Y en septiembre, no sé El 15 de septiembre exactamente Se va a lanzar la beta pública En este caso se va a lanzar en Android Y también, bueno Esto ya sí que no entra dentro de Android Sino que entra dentro del mundo de Apple Y es que, pues también Ha incumplido las normas de la App Store Y ha dicho que nada Que en Apple no sale de momento En iOS ¿Y a qué se debe esto? Pues básicamente es que ya sabéis Que dentro de la App Store Tiene que ir como los juegos De manera individual Para poder presentarse en diferentes categorías Dentro de la App Store y demás Y ya sabéis que este servicio Pues básicamente es que Os instaléis la aplicación Y ya dentro de la aplicación Vienen todos los juegos por separado Ya sabéis que también Por ejemplo Apple Arcade Os tenéis que descargar juego por juego Pues aquí no Aquí os descarguéis la aplicación Y ya directamente dentro de la aplicación Vais a tener todos los juegos disponibles Ya sabéis que esto es como una Plataforma adicional A lo que tenía ya A lo que tenía Xbox Con el Xbox Game Pass Ultimate Y bueno De momento Pues lo dicho Se queda solo para Android Veremos si más adelante Pues rediseñan un poco Su aplicación Para que sea compatible con iOS Pero de momento También se queda fuera Son malas noticias Para todos los usuarios Que utilicemos iPhone O utilicemos iPad Yo en mi caso No utilizo iPad Tengo que decirlo Pero lo dicho Yo creo que esto Pues lo que hace Es no beneficiarnos a nosotros Ya sabéis que esto va a ser Una cuota mensual Como ya pasa Con el Game Pass Ultimate Y lo que va a hacer Es que podamos jugar A esos juegos Que tenemos en el Game Pass Directamente En nuestro teléfono móvil Sin necesidad De tener que tener Instalado el juego Ni nada de eso Es decir Todo online Y lo dicho De momento Pues se queda fuera También Stadia Ya sabéis que tampoco Es compatible de momento Con iOS Pero bueno Yo creo que Apple Se va a tener que poner las pilas Va a tener que dar su brazo A torcer Porque si todas estas plataformas Se quedan fuera Creo que van a perder Una cuota de mercado Que creo que no se pueden llegar A permitir Aunque bueno Ya sabéis que Apple Tiene un montón de músculos Pero lo dicho Es que creo que no beneficia a nadie Porque esto puede hacer Una diferencia Entre comprar un iPhone Comprar un iPad O compraros directamente Un Android Que bueno Que sé que mucha gente Pues este tema Le importa bastante Y nada Hasta aquí llega esta noticia Lo dicho Una noticia Un par de noticias Muy interesantes Que creo que En los comentarios Me podéis dejar vuestra opinión Porque creo que Es muy debatible Y vamos a pasar ahora Si con una noticia Un poquito más alegre Dentro del mundo Apple Y es que se está rumoreando Ya muy fuertemente Esto ya lo venimos hablando Durante las últimas semanas De hecho Llevamos bastantes meses Pidiéndolo Y parece ser que Bloomberg Bloomberg ha dicho Que bueno Que Apple va a sacar Un sistema de suscripción En conjunto Es decir Tanto Apple Music Apple TV y demás Pues va a sacar Un sistema de suscripción Que bonificar Toda esa plataforma Se va a llamar Apple One Un nombre que yo veo Bastante realista Porque bueno Ya sabéis que Apple Siempre se caracteriza Por nombres muy simples Y muy directos Y creo que Apple One Pues queda bastante bien O sea A mi personalmente Me gusta mucho el nombre Y se supone Según Bloomberg Que va a salir en octubre Junto a la nueva familia De los iPhone 12 Así que bueno Parece ser que no queda Demasiado para ello De hecho han dicho Incluso los bundles Que van a presentar Los bundles son Todas las aplicaciones Que van a ir en conjunto Lo único que nos queda Saber es el precio Pero bueno Eso ya lo sabremos En esa Keynote Que tantas ganas Tenemos de ver Y de momento Pues bueno Se está rumoreando esto Porque ya sabéis Que me parece Que en octubre O bueno Creo que se presentó En la Keynote Del año pasado No recuerdo bien Pero se presentó En la Apple TV Plus Es decir Va a cumplir un año Justamente ahora Y parece ser Que para celebrar ese año Ya sabéis Que todos los que Se hayan comprado Un producto de Apple En el último año Pues tenían un año Gratis de este servicio Pues bueno Aprovechando eso Para que sigan su suscripción Pues van a hacer esto Y según Mark Gurman Que es la persona Dentro de Bloomberg Que ha hecho este pronóstico Pues bueno Este Apple One Va a tener diferentes bundles Lo he dicho Y van a costar de cuatro Uno de ellos Va a incluir Apple Music Y Apple TV Plus Otro va a ser Apple Music Apple TV Plus Y se va a añadir También Apple Arcade Este me parece Bastante reseñable También va a tener otro De Apple Music Apple TV Plus Apple Arcade Y también se le va a añadir Apple News Plus Que de momento ya sabéis Que esto es exclusivo Para Estados Unidos No sé si va a llegar aquí a España No tiene pinta Pero estaréis bastante chulos ¿Por qué no? Y el último que será Como el más tocho Es decir El que incluiría Ya todo Todo Va a ser Apple Music Apple TV Plus Apple Arcade Apple News Y además se va a añadir Almacenamiento en iCloud Para fotos, vídeos Y el resto de archivos Y aparte se está hablando De que Apple va a sacar Una nueva Bueno Una nueva Una nueva plataforma Podríamos decir De fitness Que serían como Clases de fitness online Con una cuota mensual Y demás Y también se dice Que se va a poder añadir A este Apple One No sabemos el precio Pero bueno Teniendo en cuenta Todos los servicios Que van a añadir Como el Apple Music Apple TV Plus El Apple Arcade Apple News No sé A mí este precio Yo creo que va a rondar No sé Este El más grande A lo mejor Pues ronda los 30-40 euros Tiene pinta Porque bueno Es bastante tocho Este pack de servicios Y también Pues bueno Una cosa muy interesante Es que ya sabéis Que Apple tiene un sistema En el que podemos Hacer una familia Que bueno Que se consta de 6 personas Y podemos pagar Todas esas personas Dentro de un mismo bundle Y todos podemos disfrutar De esos servicios Así que bueno Si están metidos 6 personas Con un descuento Entre 5 y 10 dólares Se está hablando En el caso Que lo contratemos Toda la vez Pues bueno Creo que no va a estar Nada mal Vamos a poder pagar Relativamente poco Y tener muchas personas Dentro de esa familia Así que bueno No sé A mí me parece Realmente interesante Ya lo dije Hace muchísimos meses Que yo lo estaba pidiendo Que con todos los servicios Que estaba sacando Apple Creo que sería muy interesante Este sistema de pago único Y bueno Este Apple One Pues tiene muy buena pinta También espero que en los comentarios Me dejéis vuestra opinión Pero bueno Ya me la puedo imaginar Porque bueno No entiendo que Que a una persona No le guste este pack Sobre todo teniendo en cuenta Que Apple pues tiene Un montón de servicios Y nada Vamos a cerrar ya Con el apartado de Apple Que como veis Está siendo bastante intenso Pero creo que también Muy interesante Y ya estuvimos hablando La semana pasada De que se iban a aplazar Los lanzamientos De los iPhone 12 Y ahora ha salido John Proser Esta misma semana Diciendo este pronóstico No sé Esta persona Yo creo que Tiene todas las semanas Que lanzar algo Y en este caso Pues bueno Ya sabéis que esta persona Es bastante fiable Y ha lanzado un tweet Diciendo Pues actualizaciones De estas fechas De lanzamiento En este caso Dice que En la primera semana De septiembre Es decir En la semana Del 7 de septiembre Se van a presentar Nuevos Apple Watch Y nuevos iPad No se saben los modelos En el Apple Watch Si va a ser el serie 6 Pero en el caso del iPad No se sabe cual va a salir Si el Air Si el normal No se sabe de momento nada Y esto vendría Una actualización Mediante Bueno Lo clásico De una nota de prensa Lo lanzan en la web Y poco más Eso es lo que dice De momento De momento John Proser De hecho Mark Gurman También de Bloomberg Está un poco Que le ha respondido Diciendo Oye que esto No es verdad Pero bueno Yo de John Proser La verdad es que me lo creo Y también pues Vamos a ver El aplazamiento De esa keynote De que tanto se espera En septiembre Vamos a verla En octubre Que se dice Que va a ser Durante la semana Del 12 de octubre Aunque seguramente Dicen que va a ser El 13 de octubre Que sería martes Y eso Los teléfonos Que veríamos ahí Serían los iPhone 12 Es decir El evento de los iPhone 12 Aunque van a salir De momento Los iPhone 12 normales Es decir Los Pro Vendrían más adelante Es decir Estos iPhone 12 Pro Vamos a verlos En noviembre Es decir Todas las reservas Y demás Se van a hacer En noviembre Y de los iPhone 12 Veríamos ese evento El 13 de octubre Y empezarían a llegar Esos pedidos Es decir El iPhone 12 Ya poder comprarlo El 19 de octubre Eso es lo que está diciendo John Proser De hecho Él ha dicho Que toda esta información Está dentro del sistema De Apple Así que bueno Yo creo que Tenemos que darle Por lo menos Un voto de confianza Porque esta persona Ya ha acertado Muchísimas cosas Si ya Mark Gurman Hubiera estado de acuerdo Esto era seguro 100% Pero bueno Tengo que esperar Veremos a ver Cuando llegue Sobre todo Yo creo que esto Viene a confirmar Ya lo que todos Estamos esperando Que el iPhone 12 Se va a retrasar Si o si Pero bueno Esperemos que llegue Lo más pronto posible Y sobre todo También veremos a ver Que iPads sacan Porque yo personalmente Tengo muchas ganas De que renueven Ese iPad Air Que le tengo Pues bastante Bastante cariño Que le tengo Que le tengo Aptide Pues si Que le tengo Que le tengo Enredo Nueva Que le tengo Enredo